Mientras tanto, saludo con mucho gusto en la línea Pedro Ferriz de Conaspirante, una candidatura independiente por la presidencia. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Gracias por tomar, como siempre, la comunicación. ¿Qué sabes sobre esta presunta industria dedicada a vender y comprar padrones? ¿Se han acercado a tu equipo? Cuéntanos. Mira, Lucero, desde el principio del proceso, cuando estábamos en la constitución de las firmas, yo denuncié que un grupo de personas encabezadas por tres de los principales aspirantes independientes a la presidencia estaban buscando por esta vía la compra de paquetes electorales. La gente me decía que si tenía yo formas de confirmarlo. Yo hice, como periodista que he sido de principio y ahora aspirante a la presidencia, una propia investigación, me llegaron a ofrecer paquetes electorales y busqué lo que en términos de un secuestro diríamos una prueba de vida y les dije, a ver, a través de interpósitas personas, denme la credencial de elector de mi director de medios y denme la credencial de elector de mi director o principal promotor de las firmas. Me consiguieron las credenciales, me consiguieron las credenciales y me presentaron credenciales con los datos específicos de las personas involucradas y con fotografías falsas, con fotografías diferentes. Evidentemente nunca le íbamos a entrar. Otros de los candidatos lo hicieron. Y hoy quienes tienen un millón o 900 mil firmas, te puedo decir abiertamente que no son candidatos que han recibido las firmas de ciudadanos que convencidos hayan dado su firma, sino que compraron paquetes electorales por la vía de la entrega de millones de pesos que fueron entregados a estos mercaderes de las firmas para llegar a donde están. Y entonces, yo espero que si actúan en términos razonables en el Instituto Nacional Electoral, tendrían que descalificar a Jaime Rodríguez, el bronco, a Margarita Zavala y a Armando Ríos de entrada. Lo que de principio está poniendo al Instituto Nacional Electoral en un momento en el que desafortunadamente pudiéramos pensar que el proceso electoral de los independientes pudiera ser revisado e incluso pudiera ser cancelado por la forma heterodoxa en la que se han comportado los candidatos. Así es como lo veo en este momento. Pedro, con los retos y también limitantes que han enfrentado en los últimos meses los independientes, ¿cómo cuánto tendrían que desembolsar para poder ganar? ¿Cuánto cobran? Mira, al principio se estábamos recibiendo credenciales a 100 pesos. 100 pesos por un millón de... Cada una. 100 pesos por un millón de credenciales son 100 millones de pesos. Si tú ves proyectos de algunos de los candidatos independientes apoyados por dineros públicos, apoyados por la Residencia Social de Los Pinos, apoyados por la Secretaría de Hacienda o por algún partido político, ¿cómo podríamos llegar a la conclusión de que tres de los cinco aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia pudieran haber gastado entre 70 y 120 millones de pesos cada uno? Por otro lado, se acerca la fecha límite de recolección de firmas. En tu caso, ¿cómo llegas? Mira, yo tengo en este momento alrededor de 170 mil firmas. Y fíjate lo que son las cosas de la vida. Ahora, si tenían un millón, a lo mejor se quedan sin nada. Pero yo quiero que hagamos en algún momento una auditoría para que me digan quién de los firmantes míos saben que firmaron por mí y quién de los firmantes del Bronco, de Margarita o de Armando supieron que firmaron por ellos. Te puedo decir claramente que los míos dirán todos que sí, que lo sabían, y los de los otros aspirantes, estoy seguro que muchos, ignorarán lo suyo. O sea, los que tenían todo, ahora no tienen nada. Y los que decían los medios de comunicación que estábamos abajo, hoy puedo decirte que estoy arriba. Y bajo esa premisa, tú decías, antes de entrar al aire conmigo, que el Instituto Nacional Electoral estará a punto de dar una comunicación, una conferencia de prensa. Pienso que lo que dirán en unos minutos más es que se tendrá que revisar el proceso bajo una investigación en donde algunos de los aspirantes independientes de la presidencia, que supuestamente llegaron en número, mas no en dispersión estatal, ya sabes que tenemos que tener 17 estados con el 1% del padrón electoral, y los que más han logrado, que son el Bronco y Margarita, han logrado cinco estados, no podrán cumplir con ello y por lo mismo no se podrán subir a la boleta. O sea que ni yo, pero tampoco nadie, está unos bajo condiciones de que no llegaron por la vía del fraude y otros que no hemos llegado porque el sistema nos ha cerrado. Bueno, no se nos debe de olvidar, Lucero, que cuando empezó el proceso yo le pedí primero al Instituto Nacional Electoral y después al tribunal que abrieran la aplicación. Te quiero decir que anoche todavía recibimos un mensaje del INE en donde estaban haciendo ajustes para la reconfiguración de la aplicación, haciendo todavía pruebas casi con dos terceras partes del proceso cumplido. Esto es una aberración que se está dando del Instituto y de los principales contrincantes en esta contienda. Pedro, agradezco muchísimo la plática. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Pedro, gracias.